Hola que tal, bienvenidos a Colección Maestra y prepárense porque viene la pieza de hoy Y bien amigos míos, el día de hoy vamos a abrir una caja un tanto retro Ya que esta caja tiene dos años de antigüedad y les voy a decir por qué considero que es una caja retro Pues prácticamente porque esta caja fue la que le dio el inicio al set Sword and Shield Con este set fue con el que abrieron en el año 2020 Y si no han visto el video de mi blog en una tienda comprando cartas Pues al final les dejaré un enlace Esta caja las produjeron únicamente en el año 2020 y encontrar una de estas cajas en la actualidad La verdad es muy difícil ya que estas cajas las hacen en el 2020 y Pokémon las deja de fabricar Entonces cuando encontré una de estas cajas para mí fue como, ¿qué hace una de estas cajas aquí? La verdad puede ser que se haya quedado en la tienda, la verdad aún no sé Pero me parece un tanto interesante, se supone que estas vienen con 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 No recuerdo con cuántas vienen, aquí tiene que decir Vienen con 8, está bien Porque hace como, no sé si notaron en el video cuando la compro Viene, venía roto el empaque Entonces no sabía si estaba resellada o no estaba resellada Entonces parece que no estaba resellada Vamos a ver qué es lo que nos puede salir Y pues si les soy muy franco Esta caja yo la quería tener Pues sellada prácticamente, no tenía interés en abrirla Pero pues como la encontré en la tienda Y venía roto el empaque Dije, no pues mejor la abrimos y metemos un contenido Un tanto nostálgico Ya que esa fue con la primera caja con la que yo abrí en el año 2020 Vamos a ver si tenemos suerte Comenzamos con una energía tipo eléctrico Corby Squire, Galvantula Galarian Lainun Mood Ray Hood Hood Pink Urshin Bullpix Nikit Galarian Meowth Y nuestra primera carta rara del año va a ser un Marnie Full Art, muy bien No está nada mal, esta si es una carta buena Marnie es un personaje que ha estado agarrando mucha popularidad en el año pasado De hecho he visto que le hacen blogs o cartas especiales a este personaje Entonces esta es una excelente carta para certificar Y si es tu primera vez viendo un video mío te invito a suscribirte a este canal Ya que este canal pues prácticamente abrimos cartas, la certificamos Este es un ejemplo del año 2020 Certificamos una carta de Charizard y llegó Black Label Aquí conseguimos cartas antiguas De oro y pues así sucesivamente Entonces pues vamos a continuar La verdad estoy La verdad quedé sorprendido para hacer la primera carta del año Me fue Nos está yendo muy bien la verdad No podemos fijarnos Vamos a ver si podemos continuar con esta suerte Y ya saben que los códigos los regalo vía Instagram Ya que tienes que dejar tu like, estar suscrito y me lo mandas a mi canal Estás en TikTok y en YouTube y participas para ganarte uno de estos códigos y jugar en línea Continuamos con un Rhyhorn, un Roselia, un Ferrocet, Wulu Y nuestra siguiente carta es un Orbital Orbital que no es Olo Vamos a poner esta de aquí Vamos a poner esta acá Estas cartas siempre las busqué Las cartas Rainbow De Snorlax o sucesivamente Pero jamás tuvimos la suerte de encontrar una de estas Comenzamos con una energía tipo lucha Switch, Ferrotom, Aura Energy, Maractus Un Pikachu con un diseño un tanto peculiar Galen Mouth, Sisley Pit, Wulu Rhyhorn y nuestra rara Es un Drapion que tampoco es Olo Bueno, al menos la primera apertura no tuvo una mala racha Vamos a ver, aún nos quedan Únicamente 5 sobres 5 sobres Vamos, tenemos que sacar alguna carta secreta o algo Tenemos que iniciar bien el año, amigos Y vamos a comenzar con una Energía tipo oscuro Energy Switch Dugtrio Salasli Abaltoy Chinchu Krabby Minchino Galarian Ponita Flipbook Y nuestra rara es un Sandkonda Que tampoco es Olo Wow Nos estamos yendo con una mala racha Vamos a dejar a Snorlax Vamos a dejar a... Sí, vamos a dejar a los Snorlax Solo al final Vamos a ver si Lapra nos puede dar algo interesante Y comenzamos con una Energía tipo fuego Polpat Quillfish Energy Switch Snum Goosey Flur Magwile Goldeen Este arte parece como el 2000 Diglett Crushing Hammer Y nuestra rara Por fin es una carta Olo Es este... Intillion Esta carta, la verdad no me acuerdo si la tengo El Olo la verdad está muy bien Ya que este... Pues prácticamente es el base set de Soran Shield El centrado se ve... Ah, pues bien Yo lo... Sí, se ve decente Se ve muy bien Y la parte de atrás también se ve perfecto Entonces El arte y el Olo se ven muy bien Intillion Es un Pokémon que la verdad no soy muy fan de él Soy más fan de Grookey Pero Pues Si eres un fan de Intillion Te invito a dejar tu comentario A ver si Eres fan de este personaje Y comenzamos con una Energía tipo lucha Hitmore Elanen Stunkfish Hyperpetition Pinewar Sisley Pete Jumper Global Pass Cotonee Skorupi Y nuestra rara Es un Ridaboom Este es el personaje que más me gusta de esta Saga Sin The Race Tampoco me gusta tanto la verdad Pero Ridaboom me parece interesante Este Changu Me parece raro que no tenga Olo esta carta Últimos dos sobres amigos Tendremos Suerte Espero que sí Igual Marnie es una gran carta Es una buena carta Como comenté Es un personaje que está agarrando popularidad Pero Pues esperemos saquemos alguna carta Más rara Comenzamos con una Energía tipo lucha Tawaki Ferrotum Aura Energy Pinewar Skorboni Nikit Como les comenté De aquí este arte lo reciclaron muchas veces Chinchu Diglett Big Charm Y nuestra rara Es un Regiro B Esta carta Si me acuerdo de haberla sacado Esta carta no está bien centrada Este lado está más ancho que este La parte de acá Se ve mejor centrada A excepción que hay un Pequeño Está un poco más ancho de un lado que el otro Entonces Esta carta definitivamente No puede ser un 10 Y todo queda en manos De este último Sobre amigos Vamos a ver si Snorlax Puede salvar esta apertura Y vamos a comenzar Con una Energía tipo acero Galarian Stungfist Hyper Petition Team Jail Baltoy Chinchu Sisley Pit Galarian Sigsegun Muna Hyper Petition Y nuestra última carta Es un Ross Raid Que no es Olo Wow La verdad me parece Como increíble La apertura Que tuvimos Prácticamente Únicamente Sacamos dos cartas Buenas Que fue Pues Marni Y Tillion Entonces Ya tiré un cerro Que tenía aquí Acomodado Pero pues creo que Eso sería prácticamente Todo por El video De hoy Entonces Hoy no hay que acomodar cartas Porque pues nada más salieron Dos Si te gustó este contenido Te invito a dejar tu like A compartirlo con un amigo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau